Somos Pasión Tricolor. 10.10 AM. Singuido. Seguimos en Pasión Tricolor, abrimos este bloque con Nissan Renault Punta del Este. Nissan, Nissan. Nissan Renault Punta del Este, la oportunidad es ahora. Sin duda. Nissan Renault Punta del Este queda ahí en Avenida Roosevelt Parada 14, pegadito a Sanatorio Cantegril. El teléfono es el 4249-1900. Hay muchos bolsos que nos escuchan en Maldonado, en alrededores. Péguense una vuelta por Nissan Renault Punta del Este. La oportunidad es ahora, la opción es ahora. El Nissan March a solo 15.990 dólares. Terrible oferta. Espectacular. Y si sos socio de Nacional, sistema multimedia de regalo. Nada más y nada menos. Tiene una atención especial para vos ahí en Nissan Renault Punta del Este. Y si estás en Montevideo o Canelones o en alguna zona del interior, cuando vayas ahí a descansar al Este, pasá por Nissan Renault Punta del Este y comprobalo vos mismo. El abrazo ahí a Sandra, Carlos, Mauricio, que te van a atender de la mejor manera. Y ni que hablar ahí al contador Daniel Lloy o a Carolina Lloy y a Luis Pastor, que nos regalaron entradas para sortear. Las estuvimos regalando el fin de semana, bueno, el viernes, para que un par de bolsos salientes en la Nacional en la Colombes, que fue una verdadera fiesta la Tribuna Colombes. Qué buen video, Vázquez, que se mandó en el término del partido. Mucho compartir. Con la hinchada Nacional alentando a full, rugiendo y empujando al equipo para que logre el triunfo. Y empujó al equipo y empujó a este hombre que vamos a recibir aquí en Pasión Tricolor. A ver. ¿La conocerás? Igual, que la escuché por primera vez. A ver, vamos a escucharla. No es la bachata colombiana, pero, como dice, pa'l café. Azuquita pa'l café. Café, café. No, no, no. No sé si llegará al nivel el café uruguayo del colombiano. Nosotros estuvimos con Rodrigo Vázquez cuando ofretó Nacional a Independiente de Santa Fe, allí en la ciudad de Bogotá. Y nos regalaron un buen café colombiano, la verdad, insuperable. Querido Sergio Tálvaro, ¿cómo le va? Bienvenido a Pasión Tricolor. Hola, buenas noches. Un saludo para ti y para todos los oyentes. ¿Cómo andan? Bueno, bien. Acá recibiéndolo con alegría porque ganó Nacional y se mandó un buen partido en el segundo tiempo con esas trepadas por la derecha, con ese centro de gol que Silveira le mandó a guardar. Bueno, sí, contento porque de a poco voy encontrando un lugar, de a poco le voy aportando al equipo y bueno, lo importante es que el equipo tuvo mucha actitud, muchos deseos de siempre ir al frente y bueno, por suerte, como tú lo dijiste sobre la hora, marcamos un gol importantísimo que bueno, lo hizo Hugo pero lo empujamos todos. Lo empujamos todos, ¿no? Hasta la hinchada se hizo sentir en la tribuna también, ¿no? Sí, sí, bastante. Yo creo que el apoyo, el que ellos estén ahí siempre incondicionalmente es un aliciente para nosotros y bueno, esperamos seguramente con el transcurrir de los días, de los partidos, seguirles brindando mucha más alegría y bueno, el objetivo final en diciembre que es lo importante. Sergio, todavía no te ha tocado jugar con la hinchada nacional apoyando en el parque, ¿no? Nos enfrentaste cuando jugaste en el Independiente de Santa Fe en aquel partido por Copa Sudamericana que nosotros no tenemos un grato recuerdo pero que bueno, que ahí viste lo que era la hinchada nacional en contra, en el parque central. Imagínate a favor, apoyando, el sábado va a estar totalmente repleto para enfrentar a Rampla. Sí, impresionante. Yo creo que es algo muy especial para uno como jugador ver las tribunas colmadas de gente y bueno, apoyar en este momento tan importante del torneo. Yo creo que el sacrificio que hemos hecho todos los jugadores ha sido vital también para que estemos en el lugar donde estamos y bueno, ahora hay que mantenerlo. Va a ser aún más difícil pero siempre obviamente con los pies sobre la tierra y pensando que cada paso es importante para el objetivo final. Sergio, cuando llegaste a Nacional, antes de tu arribo acá, bueno, nos preguntábamos cómo estabas físicamente, sanitariamente porque venías de una lesión, ¿no? Que te había dejado al margen de tu equipo un tiempo y bueno, la pregunta es cómo te encontrás hoy desde el punto de vista físico y en qué porcentaje, no sé si es difícil definirlo, hablar de uno, pero ¿estás a un 100% de nivel futbolístico o vas de a poco agarrando ese ritmo y tu mejor nivel? Bueno, yo como todos bien lo saben, llegué pues porque tenía una... Llegué y anteriormente tuve una molestia. Entonces no venía bien físicamente, obviamente en lo futbolístico hacía dos meses que no jugaba un partido oficial pero a medida que van pasando los días, que van pasando los entrenamientos ya llevo un mes y medio trabajando y de a poco con los partidos voy encontrando mi forma. En lo físico cada vez mucho mejor y seguramente con los partidos que he venido haciendo con mucha más confianza voy a brindarle muchísimo, muchísimo más al equipo y bueno, lo importante es que los resultados nos están acompañando y eso hace que uno pueda corregir los errores que capaz por ahí están cometiendo y bueno, seguir creciendo día a día y como te dije, cada día voy a dar mucho más y seguramente voy a dar de qué hablar, pero muchas cosas buenas. Bueno, y ayer ya se vio un Sergio Tálvaro por lo menos más parecido al que nosotros teníamos como referencia en aquellos partidos de Copa Sudamericana donde anduviste muy bien con el Independiente de Santa Fe cuando enfrentaste a Nacional ya trepando mucho más con esos centros de riesgo para el rival y uno terminó siendo nada más y nada menos que el gol me imagino que bueno, haciendo el autoanálisis ayer fue un buen partido, ¿no? Sí, sí, creo que en lo general no solamente el partido mío sino de todo el equipo porque fuimos un equipo que siempre trató de ir al frente de buscar por triangulaciones, de buscar por el costado y también nos encontramos un equipo que bueno se hizo fuerte defensivamente y por ahí sí hacía muy difícil llegarle yo creo que el aporte mío va a ser muy importante cada vez más y seguramente como tengo mucha más confianza voy a brindarle mucha, mucha, mucha salida al equipo porque es una de mis características y bueno, lo importante es que en lo físico ya estoy muy bien y cada vez en lo futbolístico voy mejorando Bueno, eso es importante Ahora, en el primer tiempo no salió nada, ¿no, Sergio? Me imagino que ahí en el vestuario el entrenador, ¿no? Martín Lazarte, el técnico del decano intentó ajustar piezas, ¿no? Mandó alguna variante también fueron como dos tiempos diferentes el ingreso de Liguera creo que aportó otro digamos otro manejo en ofensiva y bueno, ni que hablar después de la expulsión que tuvo Villa Española que nos permitió ya posicionarnos definitivamente en campo rival Sí, claro, yo creo que fue importante haber hablado en el entretiempo de que teníamos que tener un poco más claridad y buscar capaz las bandas porque por ahí estaban dando un poco más de posibilidad sino que en el primer tiempo no supimos o no tuvimos esa claridad esa precisión como para desbordar ya en el segundo lo hicimos mucho mejor y bueno, por suerte se tuvieron varias opciones llegando por el costado y bueno, por fortuna al final hicimos un gol que yo creo que no lo merecíamos no lo merecíamos por lo que habíamos hecho por todo el partido que habíamos planteado y bueno, nos deja muy satisfechos y bueno, sabemos de que cada paso va a ser aún más difícil para el objetivo final entonces yo creo que hay que prepararnos cada día paso a paso para lograr el objetivo que es poder dar la vuelta Sergio, ¿cuál es la mayor diferencia que has notado entre el fútbol colombiano y el fútbol uruguayo en este corto tiempo que llevas en nuestro país? ¿Y qué es lo que por ahí más te está costando en cuanto a lo futbolístico? ¿Y qué es lo que por ahí decís bueno, con la manera que teníamos de jugar allá en Colombia aplicándole acá, esto me resulta más sencillo más fácil, me puedo destacar más Bueno, como bien yo creo que el fútbol colombiano se caracteriza por el manejo de balón que eso yo creo que es muy importante acá capaz es más vertical como en algún momento lo dije anteriormente lo dije que es un fútbol más vertical uno, dos toques y ya la idea es pensar en salir rápido entonces yo creo que de a poco me he ido adaptando eso en bueno, por ahí la condición mía es tocar tratar de hacer triangulaciones de armar conjuntos y bueno, lo importante es que acá la idea se está tomando muy rápido y seguramente con el pasar de los días, como te digo voy a sentirme mucho mejor y voy a captar la idea no solamente de mis compañeros sino del cuerpo técnico que es una idea clara de siempre ir al frente y ser un equipo muy vertical Claro y bueno, digamos para entender tu llegada a Nacional contanos cómo se dio y cuando te proponen venir a Nacional me imagino que bueno que de inmediato también ahí no sé si le consultaste a Gerardo Peruso que te dirigió cómo fue el proceso antes de llegar al equipo Bueno, obviamente uno con con la incertidumbre obviamente con ganas de saber muchos detalles y muchas cosas y tuve la fortuna también de hablar con el profe Gerardo el cual me dio como esa esa voz de tranquilidad ¿no? aparte del equipo que hay del de lo que ya se ya uno conocía como equipo grande pero él yo creo que me dio una base y unas pautas muy claras para para tomar esa decisión y bueno por ende la tomé porque también sabía que era un equipo en la cual te exigías siempre ir bien te exigía siempre ganar y bueno yo creo que los retos lindos para uno como futbolista son esos ¿no? que sean no siempre fáciles sino que que cada camino que uno recorra sea duro pero 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 con muchos logros al final y aparte tenemos la la Copa Libertadores también el año que viene ¿no? desafíos importantes fuiste campeón de la Sudamericana con Independiente de Santa Fe en aquel bueno en aquella copa que nos dejaron afuera ¿no? en un partido este que bueno que nos ganaron acá y después el Nacional le ganó allá pero no alcanzó finalmente aquel equipo logró el campeonato sí sí bueno tuve la la suerte y la fortuna gracias a Dios de poder ser campeón de la Sudamericana y bueno yo creo que algo importante también que me llamó la atención es que están armando o estamos armando un gran equipo para lo que es la Copa Libertadores entonces vamos de a poco seguramente este campeonato especial como le llaman ahora que es por lo corto ¿no? entonces esperemos de que al final seamos nosotros los que los que estemos celebrando pero obviamente eso es paso a paso y bueno ya tener como las fortalezas y las pautas para enfrentar la Copa Libertadores el próximo año y ojalá que bueno paso a paso como decía el Montaz Amarro en Argentina ¿no? esa frase que popularizó ahora hay que ganar este uruguayo se viene Rampla y después bueno ni que hablar que la ilusión estará en esa Libertadores nuevamente que comienza el año que viene con esa ilusión que todos los años se renueva ¿no? hace mucho tiempo que no la ganamos aquí en Nacional pero bueno somos uno de los equipos más laureados del mundo y siempre queremos ir por esa Copa ¿no? más allá que la realidad muchas veces nos indica que estamos lejos pero en la última nos demostró que bueno que con trabajo con un buen equipo se puede lograr ¿no? estuvimos a un paso de las semifinales y bueno y me imagino vos como jugador internacional que ya ganaste una sudamericana te hace ilusión y tenés mente ganadora para ir por unas Libertadores sí, claro que sí yo creo que hay un plantel maravilloso un plantel que sueña con cosas grandes y bueno el reto de todos es poder lograr un logro tan importante como eso yo creo que nos estamos preparando no solamente en el campeonato uruguayo en este momento e ir paso a paso sino que también pensando en un futuro y poder armar un buen equipo para poder competir en las copas y seguramente dar la pelea y seguir con ese sueño de conseguir cosas a nivel internacional sin duda Sergio ¿con quién viniste al Uruguay? ¿en familia? ¿viniste solo? bueno en este momento estoy solo obviamente yo soy jugador pues una persona casada con tres hijas maravillosas con una esposa extraordinaria y bueno se extraña ¿no? me imagino ¿perdón? se extraña me imagino uy bastante bastante ¿y cómo haces? ¿van a venir de visita? ¿cómo lo vas a manejar? la idea porque las niñas la familia en este momento pues las niñas están estudiando entonces la idea como no es ubicarlas tan rápido pero seguramente ahorita en vacaciones a finales de noviembre diciembre vendrán y bueno por supuesto ya en enero cuando vengamos todos juntos con el favor de Dios y eso eso es muy importante porque la familia tenerla cerca creo que va a ser un aliciente muy importante para vos ¿no? que va que va a motivarte de otra manera estar acá también sí claro es una fortaleza extra algo algo importante para mí porque siempre estuve con ella siempre a los lugares que he ido pues bueno allá en Colombia en los equipos que he estado siempre siempre he ido con ellos entonces eso hace que uno tenga mucha más tranquilidad porque mira que después de a veces de los partidos lo único que quiere uno llegar a la casa abrazar a su esposa tener a sus hijos al lado y bueno en este caso no he tenido la oportunidad pero bueno yo creo que estoy haciendo un sacrificio precisamente por eso para tener un mejor futuro para ellos y bueno pensar de que todo esto lo estoy haciendo por ellos Sergio Sergio buenas noches te sigo en esta línea sin hablar tanto de fútbol ahora el clima está complicado adaptarse a lo que era Colombia venir a Uruguay que sea una cosa totalmente distinta buenas noches sí yo creo que de a poco me toca ir adaptándome porque no hay otra opción yo creo que uno como ser humano se adapta a lo que haya sea para bien sea para mal pero bueno en este caso seguramente es para bien yo creo que como dicen que ha ido bajando la temperatura pero bueno para mí no yo creo que para mí está igual que cuando llegué con el frío así a tope y bueno yo creo que vendrán los días lindos en cuanto al sol y eso pero seguramente de a poco ir adaptándome porque como tú bien lo dijiste en Colombia no se ven este tipo de fríos así tan fuertes pero bueno la idea es adaptarme lo más rápido posible y bueno no dar ventaja por ahí a estar expuesto ya está la vuelta el calorcito Sergio ya va a llegar ya falta poco y bueno lo que sigue el calor de la hinchada lo está sintiendo seguramente a medida que pasen los partidos y puedas destacarte como te está destacando aún más todavía ¿ya te conoce el hincha en la calle cuando vas andás por la calle vas a algún lago a comer o todavía como que no no te saca? Sí, sí, sí ya uno pues tiene la oportunidad por ahí de salir al shopping en la calle ya uno que otra persona lo reconoce a uno yo creo que eso es bonito bonito para uno pero siempre y cuando uno siempre sepa manejar esas cosas yo creo que a veces no hay que dejarse llevar por quizás por la euforia por la fama por el reconocimiento yo creo que yo ya soy una persona madura para saber manejar eso no solamente cuando uno esté bien sino que también cuando por ahí las cosas no anden tan bien entonces tranquilo y bueno muy contento y espero poder retribuirles todo ese cariño todo ese amor dentro de la cancha y siempre entregando pues el 100% en cada entrenamiento y sobre todo en cada partido extrañarás el café pero la carne acá de primera y el dulce de leche ni te digo lo probaste uy no espectacular la comida acá casi se come delicioso come rico se come muy rico pero acá se come delicioso para qué pero pero todo hay que reconocerlo y de verdad que en ese sentido sí he estado muy a gusto comiendo ha tocado algún asado con la gente bueno del plantel el cuerpo técnico sí 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 ahí a veces pues se tiene la posibilidad de de hacer el asadito como se dice quien hace mejor el asado nacional con el plantel y oh espectacular de verdad que no se le quema el asado a nadie ahí no hemos hecho uno pues me han invitado a uno y ha sido espectacular entonces bueno disfrutando cada momento porque también hacen parte de de mi familia no el estar con el equipo el ir al entrenamiento el encontrarme con los compañeros todas las mañanas yo creo que eso me da mucha tranquilidad y bueno seguramente día a día me voy a adaptar ¿con quién concentrás ahí en los en los céspedes? bueno tengo la oportunidad de concentrar con Brian Brian Lozano una gran persona al cual le he cogido mucho cariño y bueno día a día voy voy fortaleciendo mucho más esa amistad y y no solamente con él sino que con con todos los compañeros claro bueno Sergio una linda charla te agradecemos y bueno desearte lo lo mejor este con todo el sábado ante Rampla y felicitaciones por el buen rendimiento de de ayer y por el y por el triunfo bueno muchísimas gracias y bueno esperamos puede seguir así y cada día mucho mejor vamos arriba Sergio gracias Sergio Tálvaro el colombiano en pasión tricolor nota presentada por todo óptica que ahí los bolsos tenemos el 20% de descuento a la hora de hacernos los lentes 20% sí en monofocales bifocales lente de contacto lente de sol aceptan todas las tarjetas esta noche hoy 12 cuotas sin recargo ahí en camino Ariel 4927 en el corazón de Sallago queda todo óptica el teléfono es el 23561582 llámalo a Nicolás de Cuadro el óptico trato personalizado a la hora de hacerte los lentes es todo óptica somos pasión tricolor 1010 AM sin giro